La Nación de los Abusales, Ahoriñita, Paraná Tomando un matemán a la lumbre del lucero Hace noche sobre el agua y defiende su libertad La Nación de los Abusales, Ahoriñita, Paraná La Nación de los Abusales, Ahoriñita, Paraná La Nación de los Abusales, Ahoriñita, Paraná ¡Gracias! 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 La Dirección de Cultura y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Lomas te invita a participar de la decimosexta edición de Julio Teatral. Todos los sábados y domingos de julio, desde las 21 horas, te esperamos en el Centro Cultural Vieja Usina. 27 puestas en escena, protagonizadas por elencos de niños, jóvenes y adultos, contando con la participación de elencos locales y artistas invitados. Vuelve el teatro, vuelve Julio Teatral. ¡Gracias! 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 Yo quería porque estuvieras, porque estuvieras contigo Yo quería porque estuvieras, porque estuvieras contigo Yo quería y yo quería porque estuvieras, porque estuvieras sin perdido Yo quería porque estuvieras contigo Muy buenas noches, ¿cómo están? Ah, hace poco de frío, vamos a calentar toda la foto ¿No nos escuché? A ver, ¿cómo están? Ahora sí, nos vamos a ir notando el calor de poquito con un par de canciones movidas. Bueno, esta fue la presentación de una hermosa canción. Como lo ves, es muy importante. Seguimos cantando con bonitos y bailando para hacernos un poco de frío. Dice así. No me vine a recordar, otros ojos no me conocí. Pero solo te sé hablar, otros ojos que no conocí. Cuando te amamos, no lloro el amor de tu piel, esta noche es pura y me costa sentir. Cuando te amamos, es caliente mi corazón. Cuando te amamos, es caliente mi corazón. Cuando te amamos, no te quiero volver. Alcambio es que me hayan descansado. Seguimos cantando con bonitos. Solo te vio que dices adiós. Solo te vio que dices adiós. Solo te vio que busco la felicidad. Cuando te amamos, sostén que se vuelve un duro. Porque mi corazón me vio que dices adiós. Solo te quiero volver. Y en mi corazón, no te contamos mis tiempos. Me voy a estar en ti lejos. Lo que tengo la vida. Cuando te amamos, es caliente mi corazón. Sólo con el cabrón y no volverás, al poder siempre necesitar No soy el mundo de tu mejor, sólo es que te dices adiós Soy una mujer que me gusta la felicidad No me voy, yo soy un pecho con el culo, porque me traje mis versos Sólo te quiero volverás Te digo a todos los tiempos, ni años para llegar a los tiempos Donde te puedo olvidar, sí, 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 sí No me voy, yo soy un pecho con el culo, porque me voy, yo soy un pecho con el culo Soy lo que es la más fuerte, noche que el portador Puedo ser tan inteligente como inocente, cosas del amor Por eso existo que se pade mía, por otro principio en mi corazón Pensaba que no me voy, yo soy un pecho con el culo, porque me voy, yo soy un pecho con el culo No me voy, yo soy un pecho con el culo, porque me voy, yo soy un pecho con el culo, porque me voy, yo soy un pecho con el culo Por eso existo que me voy, yo soy un pecho con el culo, porque me voy, yo soy un pecho con el culo, porque me voy, yo soy un pecho con el culo, por otro principio en mi corazón Porque me voy, yo soy un pecho con el culo, porque me voy, yo soy un pecho con el culo, porque me voy, yo soy un pecho con el culo, por otro principio en mi corazón No puedo estar en mi corazón, solo parece estar en otro lado, es algo que queremos, no me encarga en mi corazón Mirando para las olas, mirando para la oportunidad Mirando para las olas, 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 mirando para las Con el tiempo, con las heridas, ya se formó el plan de la vida que se siente y el verano no lo da. Con el tiempo, con las heridas, ya se formó el plan de la vida que se siente y el verano no lo da. Con el tiempo, con las heridas, ya se formó el plan de la vida que se siente y el verano no lo da. Con el tiempo, con las heridas, ya se formó el plan de la vida que se siente y el verano no lo da. Con el tiempo, con las heridas, ya se formó el plan de la vida que se siente y el verano no lo da. Con el tiempo, con las heridas, ya se formó el plan de la vida que se siente y el verano no lo da. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡La 파티但apanaaaiceátria! ¡Gracias! 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 Muy buenas noches ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo le están pasando? Ay, yo dije que están sentados arriba las guarejas, ché, no me están escuchando Es un placer enorme Volver a Tres Lomas En este lugar Empecé a cantar cuando tenía 16 años Se hacían los tres cosquinas Y venía a cantar con mi guitarra Y ahí hice muchas amistades Los chicos del Fogón Que han quedado Yo me iba a cosquinar y dejaba el arte en la casa de la silla La verdad que es un placer enorme Y volver acá para mí es muy emocionante Siempre venía acompañada de mis viejos Hoy mi vieja venía para acá, se me dijo que el auto no llegó Y mi viejo hace dos meses me dejó de acompañarme físicamente Pero sé que está esta noche Y esta era una de sus ambas favoritas Así que para él, que sé que está aquí y por aquí Salud a la escuela ¡Gracias! 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 Que sema Chic! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! Si tu plan que se esperaba ¿Por qué jugaste conmigo? Vidas y me ganas Ya del mundo que hoy vive Desingarios y amarguras Pero lo que vos vencite Vida de mi alma La verdad No sabaré que no hay la madre La, 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 la Olha, cantando me pasaré Fui triste e m' achacaneta Puede ser que ella me alegre En el instante de jambisión He alemanito, ale Segui y tarde pasení Segui conmigo chorrando Compañera hasta la muerte Seguir el valor sonando, y si andai No hay remedio, ya lo sé, para qué voy a buscarlo Dándose ya tengo el alma que en ti sería logrado Seguir, hasta seguir, en el acuerdo que me hiciste La criando toda la noche, la chamba de la del triste Cuarta la plaza, ahí se me manda, lo sigue Si, si, si Seguir, hasta seguir, en el acuerdo El alma fano del vino, con el aire pitalero Cuando le busco al silencio, cantamude a los demuevos Los fuentes del agua cantan, cantan peleándole al sueño La sombra del matapollo, mirando el agua sin dueño Hay que cuidar la tierra, hay que cuidar el agua A mí se llamando el gallo, rezando en un diagocero Un padrero, estro y un grano, para un fin a guitarrero Un día en tierra caliente, corazón de leche y guaran Con un maligno y milagroso, para pacifizar ¡Ay! ¡Escuchan la risa! ¡Escuchan la risa! ¡Ay! 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 Un baño en la noche, en donde vive el armán Italia con pa' que llueva, bañando de rato en rato ¡Hola, Fede! Suele el grito, el alma mula, se estuende hacia el horizonte El sanchayo entre la barra, yo a la muerte del monte El barro no carbonero, pita la siesta suya Ven si buscan un entero, volgando balas mi gala Un pil de tierra caliente, corazón de la chiva Con un bailín milagroso, a la paz y para salvar El barro no carbonero, pita la siesta suya El barro no carbonero, pita la siesta suya En el barro no carbonero, pita la siesta suya Alcabarando el barro no es un desastre El barro no es un desastre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dando todo lo que la actividad necesita en forma ágil, simple y eficiente. Ofrecemos el mejor servicio de acopio, acondicionamiento y venta de su producción de granos. Asesoramiento y venta de las semillas de mayor prestigio en el país. Vendada agroquímicos de todas las marcas, con las mejores condiciones de pago y financiación. Morero, Semillas y Cereales Sociedad Anónima, una empresa bien traslomense. Visite nuestra página web www.moreroza.com.ar ¡Gracias! 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 porque están por aquí sentados acompañando a este fogón que tiene la llama encendida desde hace mucho tiempo y ahora con Graciela desde el cielo encendiéndola mucho pero mucho más lejos. Aquí estará el balón infantil y el balón mayor, haciendo chacareras, contidos, ambas y muchas cosas más. Es nuestro fogón, es de Trenomas, es de todos ustedes, en este broche de oro del día de la independencia, le damos un aplauso a nuestros chicos al favor de la amistad. Para el amor, con el caro de sus manos. Si no olvido, el fuego puede crecer, la ignorancia en la cuarta vez a ver. Nunca podrás esconder la verdad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Todos los servicios. Gracias por ver el video. Todos los sábados y domingos de julio, desde las 21 horas, te esperamos en el Centro Cultural Vieja Usina. 27 puestas en escena. 27 puestas en escena protagonizadas por elencos de niños, jóvenes y adultos contando con la participación de elencos locales y artistas invitados. Vuelve el teatro, vuelve Julio Teatral. ¡Suscríbete. 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 No, no, no! ¡Suscríbete. 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 Nos vemos, suĻa. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé que es así, cuarto de frío Tu mirada es todo mi amigo Tiene la gracia de hacer que me sienta amigo Si supieras de verdad que tú eres quien tengo amor Y que en toda esta distancia me marchita Como un río Si supieras de verdad que tú eres quien tengo amor Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Y que en toda esta distancia me marchita en el corazón Llévate en mis alas Álvaro con mi corazón Mi piel y mi dolor en esta salva Me alejo de tu amor Dejándote mi corazón Adiós Llévate en mis alas Llévate en mis alas Dejándote mi corazón Expreso lo que siento Que se va a destinar Con la gente de tu mar Hay cambio, habrá en paz Y visita para tocar La ría mecha y el carnaval Seguiría en mis alas Seguiría en mis alas Seguiría en mis alas Seguiría en mis alas Llévate 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 en mis alas Seguiría en mis alas Seguiría en mis alas Llévate 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 en mis alas ¡Gracias! ¡Gracias! Si el ángel de tu alma procura este amor Y el cielo revienta en el sol Y yo sabré amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero Comenzó la samba y con el pañuelo Te invité a bailarla y fue como un ruego Cuando te acercaste casi sin aliento Con mucha vergüenza dijiste bailar Y así comenzamos a bailar las ambas Poniendo en el baile el cuerpo y el alma La luna traviesa brillaba en tu pelo Y yo te presentía palomar acecho En la media vuelta me puse a tu lado Buscando tus ojos, mis ojos jugaron Giraste y te fuiste tímida y callada Temblorosamente bailando las ambas Una vuelta entera nos puso de frente Mis labios deseaban tus labios ardientes Los gallitos del aire fueron los pañuelos Que en blanco y celeste pintaron el cielo Ya la media samba marcaba el final Y yo presentía tus ganas de amar Me sigues en mi En la media vuelta me puse a tu lado Con los gallitos del aire Por esas calles del amor llegaste a mí Era verano y tu piel estaba en flor Jazmín de luna llevaba tu pelo Ardía en tus ojos la noche de enero Y tu vida estalló en mi vida Corazón cediendo vacío de amor Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel La serpentina de tu boca me atrapó Como un fantasma cruzada los días Acercándolo todo por sentirte mía Y en el claro perfil de tu nombre Aprendió mi sangre a nombrar el amor Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemada Se fue para siempre mi sueño de amor Aprendió mi sangre a nombrar el amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Semillas y cereales Sociedad Anónima, una empresa bien traslomense. Visite nuestra página web www.moreroza.com.ar ¡Gracias! 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 Por eso! ¡Gracias! 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 antigua, pero que en realidad es bien actual. El posicionamiento que la Argentina tiene hoy todavía en el nivel económico mundial y también ese posicionamiento que hace que la pasemos de una manera y no de otra. Yo quiero traer a colación unas palabras, una frase que escribió Eduardo Baleano en su libro Las venas abiertas de América Latina. Si tenemos que hablar de la independencia de los países, no podemos, me parece, evitar mencionarlo en algún momento. A ese libro como obra, digamos, histórica y social, pero también a ese autor. Eduardo Baleano dijo que la División Internacional del Trabajo, en qué consistía la División Internacional del Trabajo, en hacer, en especializar a algunos países para que sean más ricos y a otros para que sean más pobres. Bueno, tenemos que problematizar, me parece, esos conceptos, problematizar también lo que tiene que ver con el rol de la Argentina en esa División Internacional del Trabajo y poder analizar también con fundamentos, con datos, objetivamente, cuál ha sido ese camino que se ha seguido a lo largo de la historia. Eso como referencia histórica concreta a lo que es la fecha, a lo que ha sido ese 1816 y esa declaración de independencia y lo que nos toca vivir desde ahí hasta los tiempos que corren hoy en día. Con respecto a lo educativo, porque me parece que un poco hacia eso debe virar el discurso de hoy, nuestra responsabilidad es muy clara desde las instituciones educativas. La enseñanza de las ciencias sociales así lo indica, en realidad, en los diseños curriculares de los diferentes niveles y modalidades. Nosotros lo que tenemos que hacer es poder permitir que los alumnos interpreten la historia. Y lo reitero, que interpreten la historia. La historia es interpretable, en realidad. La historia no es objetiva. Hay hechos y hay interpretaciones de esos hechos. ¿Cuál es la mejor forma de poder tener las herramientas necesarias para interpretar esos hechos? Es que los alumnos puedan acceder a todas las fuentes y que en base al acceso a todas esas fuentes puedan construir, con el paso del tiempo, en virtud de las diferentes edades, puedan construir su manera de ver la historia. Establecer rupturas y continuidades, tal como lo dicen los diseños curriculares. Saber que no todas las decisiones son lo mismo. A ver, yo me pregunto esto, si hablamos de independencia, si hablamos de libertad, no podemos dejar de lado la palabra soberanía y no podemos dejar de lado, digamos, el reclamo que la Argentina debe continuar haciendo sistemáticamente, por ejemplo, por el tema de las Islas Malvinas. Me parece que en un acto del Día de la Independencia, en un acto por el 9 de julio, si bien hay otras fechas en el calendario escolar, por ejemplo, que hacen referencia a eso, tranquilamente lo podemos vincular y relacionar. Así que esa es nuestra tarea en las escuelas, es dejar de lado, digamos, las visiones fáciles o comunes respecto de la historia, de los próceres. No pensar que aquel 9 de julio de 1816 en el proceso que siguió estaban todos de acuerdo. No todos querían seguramente la misma Argentina. Probablemente había muchas ideas sobre eso. Había una idea clara sobre que no queríamos depender más de la corona española. Ahora, una vez libre, una vez independiente, bueno, ¿qué camino seguíamos? Bueno, ahí empezaba la parte difícil de la historia, o ahí empieza la parte difícil, el ponernos de acuerdo, el establecer una línea de acción para que podamos seguir adelante. Bueno, nosotros lo que tenemos que trabajar con los alumnos es eso. Y esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro desafío. Brindar las herramientas para que los chicos, una vez que finalicen la educación obligatoria, que en este caso es la educación secundaria, puedan tener, a través de haber construido a lo largo de los años su pensamiento crítico, con esto que yo les decía, a través del acceso a un montón de fuentes históricas, políticas, sociales y económicas, que le permitan establecer un pensamiento crítico y reflexivo y que le permitan tener una opinión propia. Ni más ni menos que eso. Ni más ni menos que eso. Es una gran responsabilidad la que tenemos en las instituciones educativas. Veo acá a los directivos, a alumnos, a docentes de diferentes niveles y modalidades y la verdad que la invitación es a eso, a que la enseñanza de la historia, de las ciencias sociales, invite a los alumnos a repensar esas cuestiones. Que invite a los alumnos a salir de los estereotipos, de esos estereotipos del prócer inmaculado que hacía tal o cual cosa, de que el trabajo con las efemérides deje de ser meramente una especie de obra en la cual los alumnos pueden, digamos, mostrar un poco alguna especie de imagen de lo que pasaba en aquel entonces, tratar de salir de eso y empezar a trabajar desde diferentes formatos para que la historia pueda ser comprendida e interpretada con todos los elementos necesarios. Esto solo es lo que pensé y pude pensar para decir en esta fecha tan importante y verdaderamente más allá de las palabras es una invitación a las instituciones educativas a que podamos seguir profundizando eso. Ese trabajo porque si realmente nosotros queremos desde la educación cumplir el rol fundamental que todos decimos que la educación debe tener, que todos coincidimos me parece en eso, al menos desde el discurso, que la educación es un elemento fundamental para generar ciudadanos críticos, reflexivos, independientes, libres, autónomos. Bueno, la única manera para hacer todo eso es ejercitarlo, es practicarlo, es dar más participación, es trabajar con los centros de estudiantes, es invitar a los chicos a que puedan definir las distintas opciones de escuela que quieren desde el interior de la escuela, es escuchar a los chicos. Yo me tomo un minutito más solamente. El director provincial de educación secundaria, Gustavo Gali dijo hace un tiempo cuando se presentó, nosotros no queremos más interpretar nosotros lo que los chicos piensan en la educación secundaria, lo que nosotros queremos es que los chicos digan lo que piensan. Y por eso se está generando un consejo consultivo de alumnos de educación secundaria que lo que van a hacer es decir lo que ellos quieren de la educación secundaria, no que nosotros, adultos, interpretemos lo que los chicos quieren. Que los mismos pibes, como hacemos acá, por ejemplo, en el Consejo Deliberante Juvenil, puedan decir qué es lo que quieren de Tres Lomas. Puedan opinar sobre el Tres Lomas, sobre las calles, sobre los semáforos, sobre los espacios verdes, sobre las plantas o sobre lo que fuera. No interpretar nosotros como adultos a los jóvenes, sino que los jóvenes puedan decir lo que piensan porque evidentemente la única forma de aprender a participar es participando. Así que mi invitación y mi mensaje hoy en este Día de la Independencia es que evidentemente todos como sociedad para poder ser más libres, ser más autónomos y como nos gusta decir en todos los actos, honrar a aquellos que hace 206 años trabajaron por la independencia, la única manera que vamos a tener para hacerlo en realidad es participando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.